Hola, ¿qué tal, cracks? México versus Argentina femenino se enfrentaron por el pase a la final de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. La selección mexicana consiguió el triunfo por un marcador de 2 a 0, metiéndose a la final y eliminando a la Argentina. Uno contra uno, Juegos pierde Correa, ¿qué chance tiene México? Milagrosa salvada en la línea, buscando, no pasa el peligro, gol de México. Gol de México, la definición de Lisbeth Ovalle. México aprovecha un error argentino y esta barrera pasa al frente. En 32 minutos, Ovalle, México ligada a 1 a 0 a la Argentina. Bueno, una picardía, realmente. De la forma menos esperada, México termina encontrándose con este primer gol. Pero paso largo, que no suponía demasiado riesgo para el fútbol argentino. Ese cabezazo atrás para Marina Correa. Termina quedando corto, después hay una gran salvada de Julieta Cruz. Esto como para darle la pelota a la selección argentina. También sabiendo que Argentina no está lastimando a México. Le cuesta a nuestro seleccionado, lamentablemente. Y lo que ocurre es que, por supuesto, ante cada pérdida de nuestro seleccionado, esto sumado al cansancio de muchas de las jugadoras, genera que México, bueno, encuentre espacios, como recién campero, bien Marina Correa. Por suerte se ha recuperado. El equipo azteca derrotó 2-0 a su similar de Argentina y se metió en la final, partido en el cual jugará por la medalla de oro. La gran artífice del triunfo fue la mediocampista Lisbeth Ovalle, quien se lució con un doblete a los 33-2 y 90. Ahora, el equipo norteño espera al ganador de la llave Chile vs. Estados Unidos. 3-6 y se termina, gana México. Es un buen momento de México, porque está jugando lejos de su arquera, el Tifani Barreras. A la selección argentina le está costando mucho. Me llama poderosamente la atención, que no aparezcan variantes. No entiende la confianza para las que están jugando, pero también hay que entender los momentos del partido. Es un equipo gastado, el argentino calzado. Llega tarde, casi siempre, el corazón apagó a las pelotas que disputa. Los cambios revitalizaron a México. Le quedan dos. 44, queda un ratito. Se equivoca Satch y el segundo mexicano. Gol de México. Para liquidar esta historia, el gol de Lisbeth Ovalle. Para romperle el arco a Correa. México. Aprovecha una segunda detención del juego argentino. Saca provecho de esos errores para ganar el partido y para meterse en la final. Argentina. Irá por el bronce. Pierde 2-0. Dos equivocaciones que pagaron muy caro las chicas argentinas. Primero, Camila Gómez Ares. Intentó rechazar la presión bien alta de México. Y Satch, que buscó cubrir la pelota, pero no contempló que por detrás de ella aparecía.